¿Y qué cree que pasa en este momento? ¡Llegó el sabor! ¡Sale! ¡Sale! ¡Dice! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Sale! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Adiós, señores, buenas noches! ¡Son ideales en Movimiento TV! ¡Los lombos famosos! ¡Conocidos pero sí! ¡Representamos! ¡Los mejores oídos! ¡Por ser los más reconocidos! ¡Del barrio de la Loma! ¡Los pechones pide venerse sin estico! ¡Con hielo! ¡Del pequeño liso! ¡El desbloque pirenes! ¡Del salón! ¡Vivos herores! ¡Famoso águelo! ¡El barrio de Santiago! ¡El flaco sabor para los luis! ¡En vuelta a las saladas chicas! ¡Los pechones de la Loma! ¡Eximilados del salón! ¡Tacha la pacucha, vener y brosy! ¡Un papá, rosa, amor y luis! ¡Y su salón! ¡Los pechones de la Loma! ¡Los pechones de la Loma! ¡Un salón! ¡Balón y negro! ¡El barrio de Santiago! ¡Nuncio! 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 ¡Y su salón! ¡Añemos señores para el noche! ¡Ahora! ¡Nuncio! 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 ¡Y su salón! ¡Los pechones de la Loma! ¡Jardín! ¡ aperedial! ¡Increíbles! ¡Los pechones de la Loma! ¡Gracias de la Loma! ¡Nuncio! Echos llenadores, Mati, Michelle Y la banda marihuana del cerrito El famoso ángel El barrio del cintillo y calvulce Balbo y calvulce Para el barrio del 87 Para los famosos chicos M.C Vamos a maniar hijos, pueden ser que ahora ¡Chaaaaaaaaaaaaa! La curia negra y deja, nos vamos a cruzar ¡Chaaaaaaaaa! Ánimos señores, buenas noches Recibo una felicitación sincera Por hacer bailar A la juventud sonidera Hermanos por sangre Cultura Y los niños pobres ya que aquí Siempre patria Para El famoso Paco Y su amor Andrea Amor impresionante Vamos Salud 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 Ac alive Salud de Shabon y Chester al gemelo, la manaya presa, la manaya presa, la manaya presa, la manaya y la bruga, el famoso 150, el sabor a la linda Miriam, la pequeña Lupita y Roda en cuarto chicles, a las muchachumes de Rosa Gatti, y mediales de Shabon, el que llegó el famoso, Alex y las canciones, la patrón de patrón de la rosa, discos marina, escúchale, panina, es la noche para cal y sonir, chiquitín y crezca, desde la bollita pilota y todos dudas, la mateta libertad, panina, vamos a ver, para brillosos un pocos pero locos, vamos a empatear con los jóvenes, bichoncitos con pochas, para el puente huele y chula, la mamaya presa, siempre a Marcito Rojas, no serás el más cabrón, ni el más chingón, pero tocan bien cabrón, esta con su tatuaje, te falia, los pechones de la loma y panini, la viguel y largo, y mediales de Shabon, Shacatefe, Martín y Lema, huejón sin moro, para la ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!